El Cruce de Rinaga vivió ayer una de las jornadas más participativas de las fiestas en honor a San José Obrero con la celebración del Día de la Parcería y el Pastoreo y la Romería Ofrenda al Patrón. Los actos comenzaron a las 10 de la mañana en la Plaza Primero de Mayo donde se pudo visitar una exposición de artesanía para continuar con una competición infantil y adulta de lucha del Garrote Canario por parte de la Pila Ejenenaca. Sobre las 11 y media de la mañana partieron desde los aparcamientos del Colegio Doramas las ocho carretas y tres tartanas con sus respectivas agrupaciones folclóricas y parrandas que participaron en la sexta romería ofrenda a San José Obrero. La romería llegó hasta la puerta de la parroquia de San José Obrero donde se realizó la ofrenda al Patrón. La gran cantidad de productos ofrendados irán destinados a las cáritas del municipio de Agüímez que los repartirá entre las familias más necesitadas. No solo se consolida sino que aumenta cada año la participación y es la muestra de que los vecinos, las vecinas recibimos con cariño este tipo de actos. Yo creo que desde la primera edición a la actual ha cambiado muchísimo. El espíritu se sigue manteniendo que es lo importante. Las familias completas para disfrutar y mucha, mucha participación. Yo creo que es un acto que se consolidará como el acto fundamental de la fiesta de San José Obrero. La inmensa mayoría de los ciudadanos hacen un esfuerzo también para colaborar con aquellas familias que lo están pasando peor. Y en este ambiente lúdico festivo, ese aspecto solidario también es un motivo para destacar dentro de la conciencia ciudadana del cruce de Inaga. Los actos del Día de la Parcería y el Pastoreo que este año celebró su vigésima edición continuaron en la Plaza Primero de Mayo con el desarrollo de numerosas actividades, talleres de lucha del garrote, juegos infantiles tradicionales, ordeña de cabras y degustación de leche guisada con gofio y finalizó la velada con una taifa con diferentes parrandas y agrupaciones folclóricas. Al término de la romería se dio a conocer la carreta que va a participar en la romería Nuestra Señora del Rosario representando al cruce de Inaga. Este año recayó en Amigos del Cruce y Tahidí con la alegoría Homenaje al Folclore Canario.